...y ellos son el dúo manantial. Yo creo que les demos un aplauso para aquellos que se escuchen, porque ahora recibimos el agradecimiento de los buenos de los alcaldes y de los bravos, el consejo municipal, que en esta oportunidad está representado en esta oportunidad, porque el alcaldes está arriba, pero yo creo que se va a dar a Janen Sotomayor, concejala de nuestra comuna. Pongas en el pie, por favor. Eso es. Muchas gracias, Janen, por estar con nosotros. Quiero saludar también a Hugo Venegas, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, que de verdad, como en la calidad de la Junta de las Naciones Públicas de la Municipalidad de San Felipe, es una de las personas que nos da mayores alegrías, porque cada vez que nos invitamos, bien, en serio. Así que muchas gracias. Mismo caso de la concejala Janen Sotomayor, es muy importante que cada vez que nosotros invitamos a cualquier actividad, ustedes participen, porque estas son actividades de todos nosotros. El lema dice, más que un lema, ya lo hemos hecho carne, ya están dando fuerte y potentemente, San Felipe es y será siempre la comuna de todas y de todos. También quiero saludar a Don Max Navas, presidente de acta de nuestro país, de Aconcagua, Cura, Max, muchas gracias por acompañarnos. Él también va a ser el programa de la Junta de Vecinos, que yo sé que nos repito a nuestro dúo manantial adit y magro. Y ahora, me pidieron que le diera esto, porque esto igual es como está siendo grabado, así que vamos a mandar un saludo muy cariñoso a toda nuestra colonia residente, por supuesto allá, en Estocolmo, en Suecia, y a través de ello seguramente se va a replicar, se va a subir a internet, y es tan fácil que todas las cosas se den, y se den también en otros lugares del mundo. Así que un saludo cariñoso a toda la gente que en este momento está viendo este video, porque estamos haciendo la presentación del dúo manantial, Edith y Mario, dos sanfilipeños de tomo y lomo, de corazón, tremendamente plagado de amor, de cariño y de la idiosincrasia de nuestro pueblo de San Felipe, de nuestra ciudad de San Felipe, de nuestra comuna de San Felipe, que es y será siempre la comuna de todos y de todas. Mario y Edith nacen en las tres veces heroica, gloriosa ciudad de San Felipe de Aconcagua, Chile. Su trayectoria artística como exponente de la música latinoamericana se ha coronado siempre en muchos países del mundo. De grandes aplausos y reconocimientos del público que siempre lo sigue, los apoya y les brinda enormes muestras de cariño. Sintiéndose siempre embajadores de su tierra natal, manejando a su paso por el mundo hermosas huellas de su San Felipe de Mago. Galardonados con muchos premios y reconocimientos en la destacada carrera artística de muchos años, la humildad, sencillez de corazón, aflora en ellos. Recientemente galardonados en Estocolmo, Suecia, con el premio a la Lealtad 2013, otorgado por Unión Global Televisión de Estocolmo y también de Madrid. En febrero del año 2014 son galardonados por el premio Estrella de Cristal, otorgados por el certamen Misa Concagua 2014. Mismo año, este año 2014, también ellos formaron parte del jurado festival, de nuestro festival Palmenia Pizarro. Se destacan por su gran solidaridad para con todos sus semejantes y están siempre presentes cuando se les requiere, y eso es una verdad que todos conocemos. Amigos de los amigos, e incondicionales 100%. Nos llenamos de orgullo, nos llenamos de emoción, porque estamos diciéndole que les vaya bien y regresen pronto a su tierra que los añora. a Edith y Mario, desde Estocolmo, Suecia, el dúo Manantial. A Edith y Mario, desde Estocolmo, Suecia, Muchas gracias, para nosotros es un inmenso cariño estar nuevamente acá, San Felipe, en nuestra tierra, la tierra que nos vio nacer. Saludarlo a cada uno de ustedes, porque nos llevamos el recuerdo, nos llevamos el cariño de ustedes. Agradecer a la justa municipalidad de San Felipe, agradecer al señor alcalde, don Patricio Freire, agradecer a nuestro querido amigo Ricardo Ruiz, que se ha portado pero excelentísimo con nosotros. Agradecer a todos los concejales que han sido parte nuestra, un cariño grande, y a mi querida amiga Janet, a mi querido amigo Max Nava, que se ha portado pero excelente con nosotros, a un hito y a todos ustedes el cariño nuestro, y espero que esta noche lo pasemos estupendamente bien, porque no solamente traemos las canciones, queremos dejar a ustedes también el corazón y nuestro cariño. Gracias. Muy buenas noches, querido público presente, damas y caballeros, para nosotros en tu bonantial es un placer enorme tenerlos acá, nos honra ustedes con la presencia vuestra, y qué que le puedo decir, ya Mario lo ha dicho a todos, yo realmente no tengo palabras para dar la gracia a la justa municipalidad, a su alcalde que nos ha otorgado este teatro, para poder hacer el recital que siempre hacemos cuando hemos venido a la Chile, y esto lo llevamos para que nos vean allá, nuestro público de Estocolmo, nuestros hijos, nietos, en fin, amigos, y ellos se gozan de ver lo que hacemos acá en nuestra querida tierra, que es Chile, y mi querida ciudad, que es San Felipe. Así que muchísimas gracias, y espero que nuestro show sea del agrado de todos. Gracias, amigos. Muchas gracias. Así que saludar a todos los amigos que están por acá, gente que me parece que ha venido desde Yayay, de Catemo, y de los alrededores de acá, así que van a ir integrándose, yo creo, mucha más gente, porque fueron bastantes las invitaciones que nos pidieron. Saludar también a las familias rojas que por ahí estáis viendo. Ya las luces se van a encender y vamos a ir saludando a cada uno de nuestros queridos amigos, a otra amiga por ahí que vemos de tienda la cigüeña, juritas y lo demás. Y vamos a ir así para... Para que podamos hacer nuestro show y vamos a ir cantando. Como estamos en el día igual, yo ahora no vengo con los teclados, sino que vamos a ir trabajando con pistas. Así que empieza Edith, la dama siempre primero y vamos a ir haciendo el show del dúo Manantial Sweden-Estocolmo. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Qué misterio hay en tus ojos! ¡Qué no olvido de tu mirar! ¡Y tus labios tan hermosos! Y tu mirar que se füriro ¡Seguir en tu callar! Tres misterio y en tu pelo Y en tu forma de mensaje Def NASA Desde el daguiles que se ve en el mundo Y en tu jugo Que me llena de ansiedad Yo sé que este amor misterioso Mi vida me hará tan dichoso ¿Qué secreto estás guardando? ¿Algún día no sabrán? No me importa con tu amor Pero sé que te amaré ¿Algún día no sabrán? No sé que este amor misterioso ¿Qué secreto estás guardando? ¿Algún día no sabrán? Muchas gracias Son ustedes muy lindos Bueno, sí, aquí veo también a mi estilista, a doña Verónica Lobos ¿Está por ahí? ¿Parece que sí o no? Bueno, la mamá Viene en representación de ella Y bueno, a todos le doy las gracias también al querido comercio de acá de San Felipe Que muchos amigos han venido para acá Y le damos la bienvenida al señor alcalde acá, don Patricio Gracias por estar con nosotros, don Patricio Es una alegría inmensa Así que, bueno, a todos los amigos que están acá Y escuchen estas canciones que son súper, súper de recuerdo Bueno, vamos Nosotros sentimos mucha sed Aquí no se ha pasado el verano Ha sido terrible para mí, terrible No sé cuándo llegará el invierno Y pensar que voy a llegar allá en un corto verano Así que voy a hacer un saludo por todos ustedes Y que Dios me los bendiga mucho Cuando el sol enamorado, la luna ve En su crepúsculo dorado, la cita piel Y anuncias y que llega al final del corazón La luna, la luna del amor Cuando nos amas, Dios es esperar Se encuentran ya En un planero de esperanza Se unirá Buscando siempre el amor La cantorada De una gran felicidad Y ya nunca el corazón Nunca vamos podrá aquí Sin ti, sin ti Que si termina la emoción Hoy luz es realidad Por ti, por ti Cuando el sol enamorado, la luna ve En su crepúsculo dorado, la cita piel Y ya no buscas y que llega al final del corazón La luna, la luna, la luna, el amor A ver, todos Un poquito de amor, por favor Gracias Que lindo se vea Con el sol, la luna, la luna, la luna, el amor Porque yo no buscas y que llega al final del corazón Y ya nunca el honor No buscas y que llega al final del corazón Y ya no buscas y que llega al final del corazón La hora del amor Lado A, porque yo soy del lado B Es del lado A Nos vamos dos a dos Lado A, lado B No ha terminado el show Señor alcaldes, muy buenas noches Le damos la bienvenida a nuestro alcaldes Para que se descanse Por favor también Saluden Y se sienten Venga para acá inmediatamente, quiero que venga a dar un abrazo a Mario Un abrazo también Y un gran beso a Edith ¿Dónde está Edith? Venga para acá Edith, por favor Y que nos acompañe, sí, alcaldes no se preocupen Vamos a invitar a la aconsejala y a Nexo, lo mayor también Para que suba hasta el escenario Quiero pedir a Marisa, por favor, que me ayude Porque ahora vamos a Tener un momento muy especial Lo que habíamos conversado Porque queremos disfrutar de todo este espectáculo Y no hacer cosas entre medio Queremos simplemente Manifestarle a cada uno Y a mi fotógrafo personal también Vamos a agradecerle que saque la fotografía de rigor Eso es Porque en el último consejo municipal alcalde, ¿cierto? El consejo municipal en pleno Ha llegado a la conclusión Y a la decisión Muy fundamentada En todos los años de trayectoria Fundamentada también En el profundo amor que ellos sienten Por nuestra ciudad Por nuestra comuna de San Felipe Por su gente Y nosotros nos sentimos igual Y a la verdad que ellos nos contagian ese amor de ciudad Que de alguna forma se ha despertado Y tengo que decir que cada vez que lo puedo Lo hago, nos ha despertado este amor por nuestra ciudad También nuestro alcalde Y en ese sentido hay que reconocerlo públicamente Y eso es así Amor por la ciudad hay que tenerlo siempre Siempre orgulloso Y en la ciudad de San Felipe Gente hermosa Bueno, a ver, no es una excepción Pero de corazón Gente hermosa, llena de amor Y de felicidad, por supuesto Porque como dice el escudo Fuerte y feliz María Isabel por favor ayúdanos Venga para acá Porque María Isabel Nos va a entregar ahora Le va a pasar a nuestro alcalde Dos cosas que son muy importantes Suban más Uno es un galvano Y además adicionalmente Tenemos un decreto Que está enmarcado Que va a determinar Y yo quiero pedirse al alcalde ¿Por qué quiero dar lectura a esto? Porque este es un momento muy importante Para la historia de nuestra ciudad De San Felipe El consejo municipal Ha decretado lo siguiente Bajo la ley 19.880 De base de los procedimientos Administrativos Que rige la administración pública Que establece Que las decisiones De los órganos administrativos Pluripersonales Se denominan acuerdos Y se llevan a efecto En medio de las resoluciones De la autoridad ejecutiva De la actividad correspondiente Las atribuciones Que confieren La ley 18.695 Orgánica Constitucional De Municipalidades Y sus modificaciones Lo previsto En la sentencia De proclamación De alcaldes Del Tribunal Electoral Región de Valparaíso Considerando La propuesta realizada Por el encargado Del Departamento De Cultura Y Recreación ¿Él se encuentra En este minuto acá? ¿Ricardo? ¿Está con nosotros Ricardo Ruiz? Si alguien me ayuda Por ahí Si está por acá Yo quisiera invitarlo también A que sigo hasta el escenario Porque es justo y correcto Es una de las personas Que también Hizo mucho Porque este reconocimiento Se hiciera Y la justicia La había que vivirla Y practicarla 2. El certificado De acuerdo número 679 De fecha 14 de mayo De 2014 Adoptado En sesión ordinaria 081 Celebrada el día martes 13 de mayo De 2014 Decreta lo siguiente Promulguese El acuerdo Del consejo principal Número 679 De fecha 14 de mayo Desde 2014 Adoptado En sesión ordinaria Número 81 Correspondiente Al siguiente tenor Por unanimidad Ricardo, por favor Encargado de Cultura De nuestra Municipalidad Un aplauso para él Porque también Ha estado dentro De las personas Que han perdido la iniciativa Seguí al lado de la mano Por favor Capito Correspondiente Al siguiente tenor Por unanimidad Del honorable Consejo Municipal De San Felipe Integrado Por los señores concejales Rodolfo Silva González Basilo Buena Arias Juan Manuel Millanao Calvi Yannet Sotomayor Andraves Ricardo Covarrubias Covarrubias Y el alcalde Presidente del consejo comunal Patricio Freire Canto Se aprueba Reconocer al dúo manantial Con la distinción municipal De embajador cultural Embajadores culturales Embajadores culturales Que reciben un aplauso Yo les voy a pedir Con todo mi cariño y respeto Que nos pongamos de pie Para decirles Que lo queremos mucho Que nos sentimos Tremendamente orgullosos De habernos conocido En algún momento De la vida de nosotros Muchos de acá Todos que son amigos de ellos Que ellos son amigos de ellos Están recibiendo uno De los tantos reconocimientos Pero esto Nos va a acreditar finalmente Te cato por favor Pongas ahí a la fotografía Esto nos va a dejar Con la condición De que ellos efectivamente Son nuestros embajadores Culturales Musicales San Felipeños De corazón En todos los rincones De nuestro mundo De todos los lugares De donde sea que vayan Llevan nuestro cariño Llevan nuestro amor Y llevan el mensaje Que San Felipe es Y será siempre La comuna de todas Y de todos Y reconoce a su gente Un gran aplauso para ellos Por favor Y además Max Navas Amigo Presidente de ACTA Suba por favor Al escenario También quiere Hacer la entrega De unas flores a Edith Y decirle muchas gracias Por toda esa trayectoria musical Por toda la amistad Que la ha unido Durante muchos años Y nosotros Quienes los conocimos Hace poco tiempo Nos llenamos de orgullo De saber de verdad Que ellos son San Felipeños Y nos dan ganas de ser San Felipeños Como ustedes Fuerte el aplauso Su Dios los bendiga siempre Muchas gracias Muchas gracias Ahí está por favor El albano El albano El albano El albano Pero siempre en mi corazón El demario Llevamos el escudo de San Felipe Y a nuestra gente A la gente nuestra Y yo quisiera compartir este premio Y darles la gracias a todos ustedes también Porque eso hace posible que nosotros Sigamos cantando Cuando ustedes nos apoyan a los artistas A todos los artistas de acá Locales Que yo me siento orgullosa Y donde voy Siempre represento a mi ciudad querida Que es San Felipe Así que yo quiero compartir este premio con cada uno de ustedes y muchísimas gracias, realmente se pasaron porque siento que no merecíamos tanto, sino que con la presencia de ustedes nosotros somos felices, pero que Dios los bendiga y por favor cuiden esta ciudad, apoyen a las autoridades, a los concejales, a la municipalidad, para que decir unos años más esto sea mucho más precioso de lo que es, apoyen. Y quieran esta ciudad, que todos ustedes, de los hijos y nietos, muchísimas gracias. Gracias, David. Mario, ¿quiere hablar o quiere cantar? Tante Evo, hay que... Usted es un artista connotado, así que puede manejar las emociones. Muchas gracias por mi parte y seguimos con el dúo Manantiel, acá, en el Teatro Municipal. Bueno, se quedó, ahí está. Bueno, realmente, esto lo deja a uno emocionadísimo y más cuando es de la tierra que uno ama, es por eso tal como dijo David, cuiden San Felipe, ámenlo, como nosotros lo amamos. Vamos, maestro, vamos. Vamos, maestro, cantando. Eso es, papá. Esto es, papá. Ya vamos, agotado, ya no séei. Estas son cosas que pasa a mí, es el tiempo viene la piscina. Tú fuiste buena a la mesa Que yo aquí te amaba a ver Estas son cosas que pasan aquí Es el tiempo que después dirá No sé por qué tan rápido te di Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo que te quita Y cuando te quito Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño El norte de tu etapa Mientras el final y el comienzo Para jamás podré yo olvidarte La noche que te dese Estas son cosas que pasan aquí Es el tiempo que después dirá ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! Con las manitas arriba ¡Qué precioso! Esta noche tenemos que estar con alegría La alegría que nos da la vida Mira, mira Lo que Dios nos regala Todos los días Y dice así No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué me conocí Si fueras para mí El mundo viva y viva Y cuando mire el chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde no es verdad Recuerdas el final y el comienzo Para jamás podré yo olvidarte La noche que te dese Estas son cosas que pasan aquí Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá Gracias, muchísimas gracias Qué lento es volver a estar nuevamente En este escenario Me siento con fuerza Me siento en confianza Estar dentro y con mi gente Vamos Con la otra más de todo ¡Abre esa palma! Es que es linda Qué linda que estás Es que linda Podría con usted conversar Es que linda Si hubiera bien un novio En la vida Sin ter solución Cada vez que mindo Tus ojos veo linda Y si miro tu nido Son los pies no adecuados Es que un lindo Vengo a la vida Donde hay Pedra y cantar Es que linda Si usted desea Podríamos con pensar Es que linda Qué linda que estás Es que linda Podría con usted Conversar con este linda Si usted quiere el mundo En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Vamos a ver Vamos a ver Dice Vamos a zapatita ¡Eh! 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 ¿Alguna esperita por acá? ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Alguna esperita por acá? ¿Alguna esperita por acá? ¿Alguna esperita por acá? Cada vez que mindo Tus ojos veo linda Quieres Y si miro tu nido Son los pies no adecuados En la vida En mi bonito Con la vida Voy a ver Venla y cantar Es que linda Si usted desea Podríamos con pensar Es que linda Qué linda que estás Es que linda Podría con usted Conversar Es que linda Si usted quiere el mundo En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Muchísimas gracias Se me quedó Recraída Mi patrón Bueno, esto es La gama Y si este Los hospitales Tengo un poquito Conversados también Cuando no puede ser así Con una actuación Digamos cualquiera Este es un recital Donde para los que no nos conocen Nosotros nacimos Acá en San Felipe Hace 30 años Estamos fuera Tenemos 3 hijos Y 5 nietos Así que Estamos felices Y bueno Si Dios permite Que venga el maniente Pasará Formaremos una familia Manantial Estoy lista maestro Muchas gracias A usted también Infiel Que traiciono un gran amor Es un infiel El que tiene doble vida La legal y la escondida Aunque digan lo que digan Es un infiel Y tú Cuántas veces me has clavado En un corazón Y decías que mentía Porque algunos te veían Por la otra Por la otra En un lugar Y mi buen amor Murió de quebra Por sufrir tanta condena Me ha delido el corazón Y ahora que Que me gritas Que me cuentas Si yo misma la encontré Abrazándote con ella Y ahora que Ni me digas Ni me cuentes Que me va llando de aquí Un infierno es para mí Un infiel Que traiciono un gran amor Es un infiel Pero siempre la mentira Dura poco y se termina Y la vida Y la vida Y la vida te castiga Y la vida te castiga Por traidor Y mi buen amor Y la vida te resciga Por sufrir tanta condena ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuenta si yo misma te encontré abrazándote con ella? ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuenta si yo misma te encontré? Un infierno es para mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuenta si yo misma te encontré? Abrazándote con ella. ¡Mellísimas gracias! ¡Mellísimas gracias! Son cubitas del recuerdo. ¿Cómo está usted? ¡Qué gusto de saludarla! ¿Usted no se ha perdido ninguno de nuestros recitales? Cada cierto año que he venido acá, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Saludos para ella! Bueno, vamos un poquito a tomar un poquito de Coca-Cola, aunque dicen que no es bueno, pero yo estoy acostumbrada a ella. ¡Salud por todos ustedes! El calor es mucho acá. Bueno, ahora quiero que me acompañen, pues todas las muchachas cantando estas canciones, las chiquillas de la tercera edad. ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? ¡Oh, qué lindo! ¡Ahora vamos a cantar! ¡Jajaja, así me gusta verlas contentas, felices! Estoy lista, maestro. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me quieras. Te olvides que la venga ya me deja en paz tu mismo ahí. Por tu altivez, por esas cosas que tú pones por mi voz. Quiero olvidar que Dios te dé un castigo, te iré. Pues lo hace que el niño lo hace. Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú. Con la esperanza que yo puesto en ti, que yo en ti creí. Es lo mejor dijo el alivio que tú vas a hacer. Quiero ver siempre que yo quise ver. Que tú ya no me puedas ver como tú mujer. Quiero ver siempre. 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 Puedes seguir. Quiero ver siempre. Quiero ver siempre. Es lo mejor, tengo el alivio que tú vas a hacer, el hombre siempre que yo viste, que a tu lado me puedas ver como tu mujer. Muchísimas gracias. Ahora vive el agua. Muchas gracias. Canta bonita esta mujer, ¿no es cierto? Si, por eso no me conviene a mí despedirla. Arriba revueltos, ganancias y bancadores, me dijo mi papá. Cásate nomás ahí. Vá insegurito, me dijo, va a ganar plata. Oye, ¿qué cosa? Es muy típico, ¿eh? Si, en Suecia se porta maluna, me deja las maletas en la puerta. Y no es broma. No, yo hice tira todas las maletas. Tengo que echarme con esas bolsas negras, ¿no? Bueno, he visto algunos amigos, he divisado. Me gustaría que le dieran un gran aplauso a un muy querido amigo nuestro, niño y de ahí, gran cantante, gran artista también de esta ciudad. Me refiero a mi queridísimo amigo, Pepe Arrecada. ¿Dónde está la gente? Todos nuestros cariños para la gente y para la gente y su familia. Los queremos mucho. Bueno, vamos nada más a esto. Ponganme porque ustedes me van a ayudar con este tema. Que dice así. Deme volumen a los cosas. No la toques más. No la toques más. No la toques más. No, 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 no. No me necesitas. 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 Tan solo mentiras, tan solo mentiras Tú siempre mentiras, mentiras, mentiras siempre Y no comprendo como aquello que no Un romance sin igual, ya no ves nada, este es el final Tan solo mentiras, tan solo mentiras Tú siempre mentiras, mentiras, mentiras siempre Te lo sigo, te lo sigo Bueno, a gente de la manita más así, no me esperamos Con toda la alegría del mundo Ah, qué lindo, no te hay más No la toques más No la toques más No la toques más No, 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 no No, no, no Tan solo mentiras Tan solo mentiras Tan solo mentiras Tú siempre mentiras, mentiras, mentiras siempre Tan solo 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 mentiras, mentiras siempre inolvidables. En Europa toda esta música se escucha mucho en el ambiente latinoamericano, sobre todo los chilenos que llegaron en esos tiempos que llegaron con el cassette de recuerdo y lo fueron escuchando los hijos, después los nietos y varias generaciones, así que por lo menos nosotros nos estamos pasando de moda, creo que estamos en la cúpida con el tema. Así que, bueno, ahora le vamos a meter un poco más al ritmo y dice así, ¡vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, otra croce puido! ¡Gracias, tema, Montículos Lima! ¡Gracias, mérito! Y se mueve, una gran, y la fuerte, con el ron, escucho. Cuántas veces he querido que eres tú, porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti, tu herida. Muñecita, muñecita, yo te quiero de verdad, muñecita, 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 hermosa. Muñecita, 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 muñecita. Gracias, muchísimas gracias. ¿Han trazado a un lado bien, parece? no habrá quedado encerrado en el camarín como la otra vez no habrá quedado encerrado en el primer recital que tengo aquí en el municipal quedó encerrado en el camarín y no encerrado bueno él es la parte y yo soy la parte más sensible ¿no es cierto? así que es para todo un gusto pensamos nosotros bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y qué pasa el micrófono de repente como dice, va la voz y se viene también quiero saludar a otro colega que es muy lleno, lo veo porque en realidad acá no se ve nada a Pepe, Pepito por ahí arregada un gran amigo con Darcy esa señora, gran cantante local de acá en San Felipe bueno, ahora voy a hacer un bolerito para todas las mamás para todas las mujeres presentes ya que fue el día de la mamá la semana atrás, ahora se lo dedico todas las mamitas sin ti no podré nunca más ni pensar que nunca más estarás junto a mí sin ti me puede importar si lo que me hace llorar es tan lejos de aquí sin ti no hay cremencia en mi dolor la esperanza y amor te la llevo por fin sin ti sin ti sin ti al sinútil fin muy inútil será el quererte olvidar sin ti sin ti sin ti no podré nunca más y pensar que nunca más estarás junto a mí sin ti sin ti sin ti que me puede ya importar sin lo que me hace llorar sin lo que me hace llorar la esperanza y amor la esperanza y amor te la llevo aquí sin ti 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 el día de hoy Yo soy un aplauso para los que son amantes de colero ¿no es cierto que colero no pasa de moda? ¿qué dice usted, señor, que está ahí? señor alcalde, ¿cierto? nunca pasa de moda, ¿no es cierto? es indomitable Esta música también los niños la recuerdan de sus padres, en fin, es una música maravillosa. Bueno, ahora con otro bolerito que dice así, sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos, este amor no entre las almas de acercarlo, tanto así que yo guardo el otro sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si no ganas mi presencia, tú y yo bastaría que no pasarte, con pensar, tanta vida yo te di, que por suerte llevas ya, sabor a mí y todo. No pretendo ser yo dueña, no soy nada, yo no tengo cualidad de mi vida, no lo puedo, soy tan pobre que otra cosa voy a dar, pasan almas de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá, tan como aquí, en la boca, te darás sabor a mí. Así tienes que bailar con su señora, ¿sabes? Mi coñeca, mi enamorado, ayer me enamorado acá, ¿o no? ¿Vos fue enamorado, feliz? ¿Tienes que enamorarse esta música? No pretendo ser yo dueña, no soy nada, yo no tengo cualidad de mi vida, no lo puedo, soy tan pobre que otra cosa voy a dar, pasan almas de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá, tan como aquí, en la boca, te darás sabor a mí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, llegó luego, ah! Es que el obediente llega al tiro ya, ¿conocen ya? Cuando yo miro allá, está el tiro acá. Tengo más miedo que la mirca. No, si es brava. Las italianas son cosas serias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!